Música Dicen que hay toros azules En la primavera del mar Que el sol es el caporal Y las mantillas, las nubes Que las mueve el temporal Dicen que hay toros azules En la primavera del mar Háblame del mar Marinero Dime si es verdad lo que dicen de él Desde mi ventana no puedo llover Desde mi ventana ese mar no se ve Háblame del mar Marinero Cuéntame que sientes allí un tuve Desde mi ventana no puedo saberlo Desde mi ventana ese mar no se ve Háblame del mar Marinero Háblame del mar Háblame 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 del mar 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 Para hacerme sufrir más